Hola que tal chicos, bienvenidos de vuelta al canal, bienvenidos de vuelta aquí a un nuevo videito Y el día de hoy acaban de regresar unas skins que son más que preciosas, están super pero super épicas Y nada más miren esta skin con lo que vendría, neta que están demasiado épicas Yo siempre me he querido comprar una de estas skins, ya que la verdad es que valen totalmente la pena estas skins Les digo, regresaron lo que vendría siendo los futbolistas zombies, los hombres tendrían una mochila diferente Pero bueno, aquí se encontrarían nuevamente de vuelta estas nuevas skins, al igual que el corazón de piedra y los dinuhuesos Que bueno, serían estos dos skins, al igual que lo que vendría siendo el bailecito de zombificación Que también es muy épico y la verdad es que neta si está muy pero muy chulo Al igual que el baile de Chofo Dinámico y lo de Crazy Boy, que también son bailes muy 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 hermosos De la serie de ídolos como no Y bueno, pues ya se encuentran disponibles, recuerden utilizar mi código de creador Jacobo en la tienda de Fortnite Que en serio se los prometo que es de mucha ayuda para que puedan yo seguir creando mi contenido todos los días Y bueno, la verdad es que las skins, la verdad es que están muy pero muy hermosas Así que recuerden, código Jacobo y si se la llegan a comprar por favor mándenme fotito por Instagram o por Twitter Ya que la verdad es que merecen la pena cualquiera de estos artículos, al igual que el John Wick Que muchísimas gracias Kevin por haber comprado el John Wick Y bueno, pues recuerden que todo esto llegó y ya está disponible Pues obviamente para comprar en la tienda de artículos, al igual que Sofía de John Wick Que bueno, la verdad es que están muy chulas Así que recuerden, código Jacobo y nos vemos en la próxima amiguitos Bye bye